Hola Luis, muy buenas tardes. Bueno, y es que el departamento de mercadeo de una empresa es uno de los más importantes. Del éxito o del fracaso, dependerá en el posicionamiento de un producto o de una compañía. Este éxito o fracaso dependerá de las estrategias de mercadeo que apliquen los vendedores o bien los agentes de mercadeo de una compañía. Tenemos un mundo totalmente diferente que ha revolucionado, unos usuarios también que están exigiendo otras cosas, inmediatez, comunicación y también estar interactuando sobre todo con las redes sociales. Y para conocer las tendencias, lo último en publicidad, en mercadeo, es que se realiza esta Expo Marketing Trends. Y precisamente para ahondar en esto que te he introducido, me acompaña Francisco Hernández, director de medios digitales de la empresa Medcom Panamá. Muchas gracias por acompañarnos en CD24. Gracias a ustedes por invitarme. Contento de estar aquí en Costa Rica. Y como mencionaba, el buen posicionamiento de un producto depende de muchas cosas o de una compañía. Si nos puedes comentar cómo ha revolucionado todas esas exigencias que están solicitando los usuarios en el mundo y en Latinoamérica. Bueno, realmente algo de lo que vimos en la exposición que hice esta mañana es cómo los consumidores hoy en día viven en tiempo real lo que sucede en el mundo. Si hay un evento noticioso, tú por lo general vas a ir al Twitter, porque Twitter es como que ya, esto es lo que está pasando. Hay un temblor, hay un terremoto, hay un accidente. Algo está sucediendo, una noticia importante, evento noticioso, recorres a una red social. Si tienes un tiempo más de ocio o algo para profundizar sobre un tema, vas a un Facebook. Entonces, ¿cómo las marcas podemos nosotros sacar provecho de lo que llamamos el real-time marketing? De hacer mercadeo en tiempo real basado en lo que está sucediendo. Tal vez el caso más, el ejemplo que la gente recuerda mucho es cuando hace como unos dos o tres Super Bowl atrás, se fue la luz en el estadio y Orión sacó este anuncio maravilloso que decía que tú todavía puedes meter la galleta en la leche en la oscuridad. O sea, ellos aprovecharon un momento y crearon algo memorable. O cuando Suárez en la Copa América, perdón, sí, en el Mundial, le pega el mordisco al italiano, ¿cierto? Muchas marcas utilizaron, crearon anuncios relacionados a lo que acababan de ver en televisión millones de personas. Y eso da cuenta también de que ahora se venden experiencias, ¿verdad? O sea, que hay que crear toda una estrategia para no aburrir al público, para captarlo y hacerse diferentes. Es una ciencia. Lo comentaba hace un momento en una sesión de preguntas y respuestas. No hay una fórmula exacta para esto, porque requiere tener el talento, tener los diseñadores, los creativos, estar en el momento de lo que va a suceder. Yo les decía, por ejemplo, ahora vienen los Juegos Olímpicos. Una marca podría apalancarse en el seleccionado costarricense que va a estar en los Juegos Olímpicos y cómo poder precrear algunos contenidos que puedan suceder o no. Y luego tienes que estar toda la gente reunida, con clientes, agencias, diseñadores, programadores, todos, en un salón, viendo lo que está sucediendo y creando contenidos que la gente se va a enganchar con estos contenidos en las redes sociales. De eso es lo que se trata el real-time marketing. Fue algo de lo que hablamos esta mañana aquí en Marketing Trends. Se tienen tal vez datos específicos. ¿Cuántas compañías, cuánto porcentaje está utilizando todas las plataformas digitales, llámese redes sociales, YouTube y demás, que en realidad de alguna u otra manera o tienen muy bajo costo o son gratuitas? Y entonces eso también facilita las finanzas de una empresa. Y que son muy efectivas, por cierto. Sí, pero no. ¿Por qué te lo digo? ¿Explicamos eso? Hoy en día, a pesar de que cualquiera puede entrar en las redes sociales y crear contenidos para redes sociales, tanto Twitter como Facebook e Instagram han creado modelos por los cuales tu contenido no siempre es expuesto a toda la gente. Tú tienes que meter dinero para empujar los contenidos. Entonces, cada vez lo ponen un poco más complejo y más difícil. No solamente necesitas que el contenido sea bueno, que la gente quiera ver ese contenido, sino necesitas un presupuesto para empujarlo. Todavía los presupuestos son bajos y puedes empezar a hacer inversiones. O sea, la barrera de entrada para pymes, por ejemplo, no es compleja. La clave, la clave hacia el futuro, si quiero dejarlos con algo, es contenidos. Contenido de marca es lo que va a ser el futuro del marketing ya. Perfecto. Francisco Hernández, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, nos adelantaba y nos empapaba un poco de lo que ha sido toda esta jornada de Expo Marketing Trends para darnos cuenta de lo último que están aplicando las empresas a nivel latinoamericano. Regreso con usted, Luis. Gracias.